Decir que las portadas, los titulos de las canciones y las letras de la discografía de Alan Parsons Project están llenas de una curiosa simbología, no es mentir. Y decir que esa simbología nos lleva por un mismo camino, pues también podría ser una posibilidad. Manifestar que ese camino es la masonería, pues también, ¿no? Sin confirmarlo ni negarlo nunca, por parte de Alan Parsons, con el paso de los años se ha ido asumiendo que los argumentos de toda esa discografía está plagada de esos detalles. Así que de una manera deportiva y tomándonoslo como un juego, vamos a ver las coincidencias entre algunos de los conceptos presentes en su producción. Esos detalles, esos símbolos y palabras que nos llevan a tener esta idea sobre el proyecto de Alan Parsons y Eric Wilson. Ahora lo vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola y bienvenidos a este vídeo especial, un vídeo denso en el que vamos siguiendo con Alan Parsons Project a analizar en qué se basan algunos detalles de su discografía muy próximos a la simbología masónica. Es decir, además que para este vídeo he podido contar con la colaboración de un viejo amigo, José Luis Leal, experto en este tipo de temas y autor de un libro sobre geocósmica cuyo detalle os dejaré en la descripción del vídeo. De siempre se ha supuesto que Alan Parsons en particular tenía como mínimo cierta preferencia por el carácter filantrópico y masónico en esa búsqueda de la verdad a través de las ciencias y las artes y la música, como sería en su caso, con el fin de hacer crecer a la sociedad en su desarrollo y evolución moral. Para lograr esto la masonería utiliza en muchas ocasiones el lenguaje del símbolo. Este es un lenguaje ancestral que ha ayudado a construir grandes obras del pensamiento humano, de arte, música, grafía, política, religión y un sinfín más. Los masones gustan de procesar claramente el cuidado de la tradición del símbolo y lo enseñan y transmiten a través de sus miembros, los masones, que son como los alumnos de una universidad, la universidad del estudio del lenguaje simbólico. Todo esto no tiene nada de secreto ni de mágico, por raro que parezca. Sobre la masonería siempre ha recaído el peso de ser una organización secreta, pero ellos no lo ven así. En lugar de secretos dicen ser discretos, aunque ese aura de secretismo siempre ha estado a su alrededor. Respecto a ellos hay cosas que se saben y están muy contrastadas. Lo han estado durante mucho tiempo. Si uno tiene o forja un corazón puro, que dirían a Heart of Gold, y no busca del poder para beneficiarse personalmente, entonces actúa según las bases masónicas. Se trata de una ética de ayuda a la sociedad, aunque ésta a menudo no comprenda lo que no entiende, que en este caso es la masonería, y su forma de funcionar. Hay otras corrientes esotéricas que buscan el poder, pero no es el caso de la masonería, y no deberíamos confundir una cosa con la otra. Y toda esta pequeña, simple y seguramente coja explicación acerca de la masonería la quiero hacer para no despertar extraños fantasmas en quienes se acerquen a escuchar la música de Alan Parsons y de Eric Walson. La masonería en su base yo afirmaría que es positiva, aunque sus maneras puedan ser un misterio para los que vivimos fuera de ella. Alan Parsons y Eric Walson construyeron un mundo muy personal a través de su música, uniendo su visión del mundo a través de la ironía y del símbolo, y dejando entrever la sensibilidad que nos podían ofrecer musicalmente. Comenzaremos, como no, por Eye in the Sky. Esto que veis es la portada del álbum Eye in the Sky. Esta portada, esto es el ojo de Horus, y por el dios Horus. Se escoge el ojo de Horus por esto. Esto que veis, que es el símbolo que aparece en el billete del dólar. ¿Veis? Esto que siempre se ha asociado a los Illuminati, también vale para los masones. Lo de los Illuminati, bien explicado, está en el famoso libro de Dan Brown, de Ángeles y Demonios, y donde yo empecé a entender un poco la diferencia entre los Illuminati y la masonería. Aparte de lo conspiranómicamente hablando y cogiéndolo todo con pinzas, estos Illuminati se supone que tienen una manera de gestionar el poder radicalmente diferente a los masones. Pero como os digo, esta figura vale para los masones, que también tienen este mismo símbolo de la pirámide con el ojo en sus logias, por lo que significa la pirámide con ese ojo de Horus. Para que lo entendáis, os muestro ahora esta otra imagen, que sí es una imagen egipcia real, y como veis, es el ojo que pone a Dan Parsons en la portada del disco en cuestión. Y ese halcón representa a Horus. Horus es el hijo de Isis y Osiris, y es uno de los dioses más queridos de Egipto. Horus que se enfrenta a Seth, que es el maligno, y le vence. Y que tiene una descendencia de cuatro hijos que a su vez se juntan con humanos. Aunque todo esto es medio fábula, ya que no lo reconoce ni la ciencia ni la historia, porque todo esto de los dioses y semidioses, pues digamos que es difícil de asimilar en la sociedad en la que vivimos. Pero nosotros sí vamos a seguir con la fábula. Podemos decir que a partir de estos hijos de Horus, que ya se mezclan con humanos, se supone que viene la unión bajo el mismo reino del Alto y del Bajo Egipto, ya para transformar parte de la historia oficial, de la historia valga la redundancia del Egipto, del Antiguo Egipto que todos hemos aprendido en el colegio. El ojo sobre la pirámide representa para todos los esotéricos la jerarquía y el poder, donde Dios o el gran arquitecto del universo está en la cúspide, simbolizado por ese ojo, que es como la consciencia. La consciencia, y hay que diferenciar consciencia de conciencia. En este caso hablamos de consciencia, que está representado por un triángulo, incluso podría representar la Santísima Trinidad Cristiana, o la Gran Pirámide de Egipto. Es el ojo al que se le unen todos los vértices de todos y de todo. Nosotros estamos abajo, claramente, y él está arriba, dominándolo todo. Es una simbología. Parsons y Walsons, pienso que quisieron evitar poner la pirámide, esta que os muestro, más relacionada con los Illuminati, que podría despertar muchas controversias si prefirieron poner el ojo de Horus ya que la simbología de uno y del otro se solapan. En la letra de la canción, el protagonista entendemos que está más alto en la pirámide y tiene más consciencia que la persona a la que le habla, de manera que se sobreentiende que él sabe cómo la persona a la que se dirige, cómo va a actuar, cómo va a pensar. Un poco arrogante, ¿no? Incluso ese ojo en el cielo, dada su conciencia superior, sabe más sobre los que estamos debajo de la pirámide que nosotros mismos. Es similar a que, por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Nos cuentan que sabía que Pedro le negaría tres veces o que uno de los apóstoles le traicionaría. Él dijo todo eso antes de que sucediese, ya que se supone que estaba encima de la pirámide. Tenía una estrecha relación con esa cúspide, ese dios, ese ojo en el cielo. Y eso respecto a la canción Age in the Sky. Pero, ¿y respecto a Sirius, la pieza instrumental anterior que es la que abre el álbum? Sirio es la estrella a la que se supone que van los espíritus de las reinas de Egipto cuando pierde la vida en este mundo, ¿no? La Cámara de la Reina de la Gran Pirámide apunta a Sirio. Hay leyendas que dicen que la humanidad viene de Sirio hace, no sé, millones de años y luego se fueron extendiendo a muchos lugares. Uno de esos lugares fue nuestro planeta. Según esto, ese sería el origen de nuestra civilización. Pero a ver, esto son solo teorías que hay por ahí, pero sin ninguna base, por lo menos la que yo me pueda coger para afirmarlo. O sea, que sigue el cuento. Lo que está claro es que Sirio tiene mucha importancia en la cultura del Antiguo Egipto y hemos de pensar que por ello el famosísimo tema Sirius abre este álbum, este Age in the Sky. Sirio y Orión son dos estrellas muy importantes. Y como antes os decía, si las reinas cuando mueren se van a Sirio, cuando lo hacen los reyes, lo hacen a Orión. Así que, no sé, para que veáis la importancia de todo esto en la cultura egipcia, cuando muriese Horus iría a Orión y cuando muriese, por ejemplo, Nefertiti lo haría a Sirio. No sabemos si física o espiritualmente, pero ahí irían. Y Alan Parson se coge a todo esto para construir el álbum. Como resumen, en torno a Age in the Sky, Alan Parson, Sirio y Wilson utilizan con este símbolo de la portada lo que es ese día general de la masonería que ellos tienen, de que ellos tienen un grado de consciencia superior al resto de la humanidad que les permite saber cosas que al resto no sabemos. Pero me pregunto, ¿por qué la llamaron Sirius y no la llamaron Orión? ¿Por qué le quisieron dar un toque, no sé, más femenino? Tanto Sirius como Age in the Sky estaban inspiradas o dedicadas en alguna mujer. Yo diría que sí. ¿Qué pensáis vosotros? Todos estos temas son aguas pantanosas, ya que si, bueno, ni la ciencia ni la historia nos lo pueden o quieren confirmar, pues nada de esto, todo es una auténtica fábula y especulación pura y dura. Seguimos con Age in the Sky, pero en esta ocasión en particular con la canción Children's of the Moon. Este tema habla de cómo hemos hecho las cosas tan mal a nivel global, ¿no? Esta desincronización de nuestros actos como raza o como civilización es lo que critica y nos retrata como niños, según ellos, en la luna, que es de nuevo una ironía, ya que somos incapaces, igual que los niños, de vivir responsablemente. La letra parece estar escrita desde la perspectiva masónica más tradicional de quien tiene la necesidad de encontrar al hombre con sabiduría. Sin embargo, cuando lo encuentra, no se deja gobernar y cae en un mal uso de su libertad, de su capacidad de elección sobre las cosas importantes y profundas que le afectan. Ahí esa incapacidad de vivir responsablemente sin hacer caso del hombre sabio, del conocimiento, de la ciencia, muy masón todo ello. Es una canción agria que nos dice que hay hombres sabios que tocan los tambores y quieren ser escuchados, pero son los hombres ciegos los que deberían liderar nuestro camino. El hombre ciego tiene la simbología del hombre sabio, ya que el hombre sabio mira con el ojo de la mente. Ese ojo, ese tercer ojo, que está situado, como no, en el centro y encima de los dos ojos físicos. Otra vez volvemos a la pirámide y ese ojo de una consciencia superior que está por encima. El hombre no sabio mira con los ojos de la cara. El hombre sabio no necesita esos ojos para ver. Estos niños de la luna, estos Children of the Moon, somos nosotros. Somos nosotros mismos, incapaces de tener consciencia o inteligencia para poder gobernarnos tanto de manera individual como de manera colectiva. Esa consciencia de la que ya os he hablado antes al no estar en la cúspide de la pirámide. Otro de los temas claros con este tipo de contenido dentro de In the Sky sería All and Wise, donde se nos habla de un maestro que se va a morir y que posee una perspectiva de la vida muy personal, única, melancólica y triste, dada su situación cercana al final. Y que añora un gran amigo que podríamos suponer, si seguimos con el punto de vista de la masonería, que quizás fuese su discípulo tiempo atrás. Yo creo que el álbum In the Sky es un equilibrio entre las canciones más bellas y tristes de los años 70 y la ironía de lo que se venía en los años 80 a nivel conceptual. Y como conclusión del álbum lo resumiría en cómo el hombre acaba consigo mismo a pesar de disponer de una sabiduría que no aprovecha. Que no aprovecha no sobre decir si porque no quiere o porque no le dejan. Dejámoslo ahí. Y si queremos hilar más fino todavía, vamos a comentar algunas cositas. Vamos a seguir por algo que nos dejamos cuando hicimos el vídeo de Pyramid, donde aparece una lámpara junto a un hombre, Alan Parsons, en la foto, que parece deshacerse en una corriente azul semejante como nos imaginamos un cuerpo en el mundo relativista de Einstein, ya que según la teoría del alemán, los cuerpos se distorsionan cuando viajan hipotéticamente a velocidades cercanas a la de la luz. Alan Parsons parece establecer una simbología similar a la que plantea Stanley Kubrick en su 2001 Odisea en el espacio, en esa recta final cuando nuestro personaje, cuando nuestro protagonista David Bowman, viaja a un mundo psicodélico y relativista. Ahora, podríamos atrevernos a afirmar que Alan Parsons y Harry Wilson comparten los mismos símbolos, las mismas preocupaciones al respecto de la manera de ver el mundo. ¿Cómo lo estamos habitando? ¿Qué sentido tiene este mundo? Curioso que si separamos la palabra pirámide en dos partes, como aparecen en el título, con la A en medio como una pirámide, tenemos dos fragmentos, pir y mid. Pir suena a piros, que es fuego en griego, y mid a midol, medio, el mundo del medio. Esto sugiere una explicación al menos centrada en el símbolo del fuego, por una parte, y el símbolo de lo mediano, lo intermedio, del mundo de los hombres. Esta idea procede de la tradición europea precristiana, la tierra de en medio, o tierra media, que tan popular haría Tolkien en su Señor de los Anillos. Por su parte, el fuego en el medio parece aludir al fuego del espíritu que se representa en alquimia como la parte final del proceso alquímico de transmutación, de lo impuro en puro. En este tramo final, nuestro espíritu nace dentro de nosotros como el fuego, y es el momento de la conexión con las grandes preguntas y sus posibles respuestas. Todo esto son meras conjeturas, muy difíciles de demostrar, pero que la literatura y los conocimientos no oficiales sí que lo contemplan. Es quizás lo que le está sucediendo al propio Alan Parsons en la portada del álbum. La lámpara de luz es el fuego, que es la pirámide representada por la situación relativista de aproximación a la luz según la física de Einstein. Y esto es un momento que el propio Alan vive como si estuviera transmutando en la etapa final de la película 2001, que sea en el espacio, del momento de combustión del legendario Fénix, del ave Fénix. Pues diríamos que sería algo así. Y ahora pasamos a otro álbum con otra simbología muy marcada, Vulture Culture, que también tiene cosas, ¿no? Principalmente en la portada, ¿cómo no? Este álbum de 1984, álbum que tiene esta portada, veis aquí, podemos ver este símbolo. Alan Parsons nos muestra esto que representa la cultura del buitre, y así lo llama, ya que ese es el título del álbum. Plasmándolo, lo que él sabe como estudioso de la tradición simbólica, un uroboros, que representa la unidad de todas las cosas materiales y espirituales que no desaparecen nunca, sino que cambian de aspecto en un ciclo perpetuo. De ahí ese círculo que se muerde la cola de una cultura de carreñeros, como una crítica británica a un mundo donde todos buscan lo que hoy denominaríamos vampirización a los demás, ¿no? O más en época de los millennials podríamos hablar de aquellas personas, corporaciones, ideas, todas ellas tóxicas que nos consumen a unos como individuos, ya sean las personas tóxicas, y a otros como los ciudadanos, pues podrían ser los sistemas políticos tóxicos, que lo son todos en su mayoría, y manipuladores, ¿no? Esto lo digo yo, ¿no? Lo dice Alan Parsons. Y así podríamos seguir en infinidad de aspectos. Como os digo, un elemento cíclico de alto valor filosófico y espiritual en Occidente y en Oriente, también como lo es el dibujo de Enso, que aquí veis, en la misma línea que el uroboros. En este caso, uno de los temas más típicos de la caligrafía japonesa, que simboliza la iluminación, la fuerza, el universo, el vacío, así como la propia estética japonesa. En Vulture Culture utilizan el símbolo del buitre, ya que tiene diversas valoraciones sagradas en la cultura egipcia tradicional precristiana. Una de ellas nos habla del buitre, que forma parte del ciclo natural de la muerte y la renovación de la vida. Y esto es un ciclo, y por ello enlaza con la idea del Enso o del Uroboros. Es más, hay ciertas escuelas budistas, fijaros, budistas, que poseen simbología similar a esta de Egipto, en la que llegaban a dejar a los cadáveres de sus fallecidos en medio de la montaña para que los buitres los comieran. Otro ciclo, ¿no? La carne muerta sirve de alimento para la carne viva. Como veis, hay mucho de todo esto en las diferentes culturas. Ahora de la portada, pasamos a una de las canciones del álbum Vulture Culture. Estamos hablando de Days are Numbers. Os explico, Carl Gustav Jung estudió la relación entre la mente y el cosmos, inspirándose en la cosmología del mundo, la oriental principalmente, donde el hombre forma parte del cosmos. Asimismo, planteó un hombre cuya psique consciente forma parte de un todo mucho mayor que es el inconsciente y lo trata de manera objetiva mediante los llamados arquetipos que son una forma de denominar el símbolo o la idea, como Platón. Ya sé, muy complejo. Pero, a ver, la psicología de Jung une la ciencia moderna a la cosmología y la simbología del mundo y el cosmos. El hecho de calificar de ese modo al número de manera cualitativa me recuerda a la canción Days are Numbers. ¿Por qué? Pues porque en este tema que es quizás la mejor referencia que tenemos para expresar el verdadero concepto que Alan Parsons y Wilson querían transmitir en Vulture Culture. En Days are Numbers remiten al símbolo y al mito algo muy masónico a mi entender. La canción cuenta la historia de un hombre que continuamente sale de su ciudad y de su hogar sin saber muy bien a dónde ir. Es un acto inconsciente de crítica a la sociedad moderna que sólo avanza pero sin saber muy bien hacia dónde va, hacia dónde lo hace. El hombre que sigue un tiempo lineal no puede llegar a ninguna parte porque el tiempo y su vida no son eternos. Sin embargo, el tiempo cíclico como en la portada del álbum El Uróboros esa serpiente buitre sí que tiene sentido y el hombre que sale de la ciudad alcanzará algún lugar donde deberá observar. Pudiendo regresar y ahí la importancia regresar a su hogar aprendiendo del viaje por la experiencia vivida al igual que la historia de Platón y la caverna para devolver atrás para decir a los que están dentro de la caverna qué es lo que hay fuera. Salir para volver con sabiduría y así dar sentido a tu vida y a la de los demás. El mito del héroe de Jung. A ver ya entiendo que todo esto es muy complicado se sale mucho de lo que hemos estado haciendo hasta ahora en el canal pero el canal se llama música en contexto y aquí estamos ironizando contextualizando y viendo un poco por dónde podrían ir los símbolos que Alan Parsons y Eric Wilson nos ponían en su discografía. Siento si he sido muy muy denso pero nada aquí aquí de momento lo vamos a dejar aunque eso sí no descarto si os gusta en los próximos vídeos seguir con estos temas entiendo subjetivo y complejo de todo lo que os he contado pero espero que a alguno de vosotros le haya despertado la curiosidad por el símbolo el símbolo tiene mucha importancia y a veces vamos tan a piñón por el mundo que no nos damos cuenta os aseguro que es cierto he estado buscando toda esta información y de todo lo que he encontrado no he contado ni la tercera parte ya que como lo contase me cerraría en el canal seguro de la cantidad de caminos que se abren a partir de cada conceptos utilizados por Alan Parsons y Amy Walsall imaginaros de otra gente es brutal hay seguramente infinidad de más detalles en muchos otros discos de Alan Parsons Project y también en estos mismos de los que os he hablado seguramente que hay muchos más detalles en Alien Sky por ejemplo en la canción Géminis también he encontrado cosas pero no he querido extenderme más espero que los expertos de estos temas sean un poco piedosos conmigo entiendo como son las redes este tipo de temas pero bueno me la he querido jugar Alan Parsons y Eric Walsall no eran solo unos grandes creadores de música eran personas y Alan Parsons afortunadamente los sigue siendo muy leídas y con mucha cultura y nos lo han dejado plasmado en toda su discografía está claro que cuando se cree que hay una línea de pensamiento todo cuadra o parece cuadrar y eso es lo que hemos hecho hoy aquí pensando que la masonería es la línea es el camino por el que teníamos que ir y explicar todos estos conceptos en el próximo vídeo ya retomaremos el aspecto musical eso sí del siguiente álbum que será ese Age in the Sky del que tanto hemos hablado hoy aquí esa gran joya por supuesto de la discografía de Alan Parsons Project y os invito a ver el resto de vídeos sobre los discos de Alan Parsons Project que podéis encontrar en la lista de reproducción de Alan Parsons Project dentro del canal y cuyo enlace os dejaré también en la descripción de este vídeo nada y terminamos aquí si os ha gustado le podríais dar al like y si os ha gustado mucho mucho y no lo estáis ya os podríais como siempre os digo suscribir al canal y así me levantáis el ánimo para seguir en esta línea de vídeos que tanto disfruto de verdad haciéndolo bueno un saludo y hasta el próximo contexto chao y Gracias por ver el video.